Música 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 Buenas noches solteras Buenas noches borrachos altos noches Piratas que andan navegando en la noche como locos al 120 Feliz cumpleaños demonstrated a Siobana Felices 19 años que acá estamos con nosotros también festejando acá en esta Santa Casa Gracias por la oportunidad y por el respeto de que está bienvenida. Canto esta canción dedicada esta noche especialmente a todas las mujeres mentirosas que están acá esta noche. Porque para mi humilde punto de vista son todas iguales. Teidoras, mentirosas y acorraltas. El hombre no miente. El hombre no entraña. El hombre se enamora y sufre. Por eso pide esta canción para una chica que era muy fácil que me cruce en mi vida. Que tenía su novio y la quería y la extrañaba. Y así todo se revolcaba conmigo en la cama. Es así. Ya no voy a soltar. Vamos a despertar. Porque ahora voy a comenzar. No voy a despegar. No voy a despegar. Porque ahora voy a despegar. Anda. Anda y contale a tu novio que el noche te vino así. No voy a despegar. No voy a despegar. No voy a despegar. Porque no hay sorpresas, única que se contaba Que no hay corazón grave, con el sueño de mi piel Y que no hay corazón grave, que no hay corazón Ya no quiero visitar, de la muerte de mi piel Y que no hay sorpresas, única que se contaba Que no hay sorpresas, única que se contaba Que no hay sorpresas, única que se contaba Más fuerte la caos todo A los piensos de vela Para Íxco Para el Padre Para el Marquús Para Relly Com clinca Por el Claudete Tendré un saludo aSave Le d聯 saudos a Dante Para Amigo Beto De que están presentes Para todas las chicas En la enlace Gracias Com crystalliche Mi amigo Johnny Para Conquita La salud de Vera Un saludo Vamos por las palmas arriba ¡Seguimos así! ¡Vamos las palmas! ¡Arriba! 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 ¡Arrib ¡Gracias! ¡Gracias!